Bueno, este fenómeno, astronómicamente se trata de un eclipse total, la totalidad se va a ver en una franja muy muy pequeña en el sur de Chile y Argentina y para nosotros de todo el territorio nacional lo que vemos es un eclipse parcial cuyo máximo ocurrió hace unos minutitos nada más a las 13.37 y tendrá su fin a las 15.03. Se producen dos eclipses por año más o menos, el último visible desde el Uruguay fue en julio de 2019 que lamentablemente se nubló y el próximo visible desde Montevideo va a ser en el año 2022. Lo que ocurre es que quedan alineados sol, luna y tierra y la luna cubre en este caso total o parcialmente el disco solar.